En el video anterior les comentamos que el IPD cuenta con la única institución educativa en el Perú en formar a los grandes talentos deportivos. Y si tú quieres iniciar un camino a la alta competencia, te enseñamos cómo participar en el proceso de postulación al sede, que se dará hasta el 31 de enero. Los requisitos de postulación son ingresar en el 2023 a cuarto, quinto o sexto de primaria, contar con DNI o carnet de extranjería, copia del DNI del padre o la madre o del apoderado, copia de la libreta de notas, suscribir una carta de compromiso, contar con buena salud física, completar el formulario de postulación y listo. Las fases de evaluación se dividen en cinco. Evaluación médica, evaluación psicológica, evaluación física, evaluación técnico-motora y evaluación de conocimientos. La postulación es únicamente de manera presencial. Los resultados se publican el 24 de febrero y la matrícula de los admitidos es a partir del 28 de febrero hasta el 6 de marzo. Toda la documentación se entrega en la avenida 28 de julio 1699, frente del cuartel de radiopatrulla de la policía en el distrito de La Victoria. Ya lo sabes, los esperamos.